El presidente de Uruguay, José Mujica, considera que Argentina no acompaña en la integración de la región. Mujica hizo estas y otras declaraciones durante una entrevista con el diario argentino Perfil. Al consultársele sobre los bloques de Mercosur y la Unasur, dijo que cuando la situación es favorable, Argentina se olvida de la integración y que lo mismo hace Brasil. En este sentido, recalcó que Argentina ha retrocedido a una visión de los años 60. Según el mandatario uruguayo, esta integración necesita un liderazgo, y ese liderazgo se llama Brasil. Pero destacó que este no quiere perder a Argentina como aliada, por lo que el país gobernado por Cristina Kirchner termina siendo determinante en todo. Lo que haga o no Argentina, dijo, incidirá en Brasil. Mujica, que goza de un alto índice de popularidad en su país, entregará el cargo a su sucesor, Tabaré Vázquez, el próximo 1 de marzo. Ambos pertenecen al mismo partido, el Frente Amplio, que unifica fuerzas de izquierda y centro izquierda.